A continuación vamos a hablar de varias noticias de un León Michi que podría tener nuevo entrenador en el Paris Saint Germain en este año 2022. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el motivo por el cual Messi podría abandonar el Paris Saint Germain antes de que finalice su contrato. Pero Lionel Messi podría irse del Paris Saint Germain FC para el siguiente verano. Todo dependería de si obtiene algún campeonato o no lo consigue. Si no consigue trascender consiguiendo la Champions League podría forzar su salida. En cambio si consigue quedarse con el título podría alargar un año más su estadía. Según informa Fox Deportes, Messi quien llegó en esta temporada al equipo de la Ciudad de la Luz desea sumar títulos y si no consigue esto formando parte del equipo de Pochettino dejaría el proyecto para probar suerte en otro club. El tiempo sin obtener campeonatos se le estaría haciendo muy largo por eso la decisión del 10. La posibilidad de que Messi pueda regresar al Barcelona equipo en el que estuvo toda la vida y con el cual ganó todo sería casi imposible. Pero igualmente hay otras ligas que están dispuestas a abrirles las puertas al jugador argentino. Entre ellas se encuentra la MLS donde existe la posibilidad de que juegue junto a su amigo Luis Suárez una vez que se termine su contrato con el Atlético de Madrid o en el fútbol catarí. Por tanto no está nada claro el futuro del argentino a día de hoy en el Paris Saint Germain. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y vamos a ver como un fan del argentino pudo cumplir el sueño y conseguir la camiseta del 10. El paso fugaz de Lionel Messi por Paraguay fue aprovechado por Juanjo Jiménez quien cumplió su sueño conocer al ídolo mundial del fútbol y que este le regale una camiseta. Recordemos que el astro Curepa estuvo un ratito en Paraguay para hacer una recarga de combustible de su avión privé que lo trasladó a Francia. Juanjo se enteró de la llegada de su ídolo y se fue hasta el aeropuerto y consiguió estar cerquita de Messi para mostrarle un cartelito que decía Desde niño te sigo me regalas una remera yo me acerqué hasta donde estaba Messi y pedí hablar con él hasta que salió y no se acercó a mí pero a través de su manejador me acercó la remera así lo contó Juanjo a la pregunta de cómo se enteró que estaba ahí dijo salió en las noticias a mí me informaron desde Argentina y enseguida me fui. Le preguntaron si Messi se llegó a bajar del avión y dijo salió un rato pero no se acercó escuché no más ya que le dijo a su manejador toma entrégaselo ahí se subió a su avión rápidamente sobre cuánto tiempo tuvo que esperarse dijo yo llegué cuando ya estaba a punto de irse otra vez en su vuelo. Todo pasó muy rápido si tiene firma la camiseta dice no tiene firma porque fue todo muy rápido si va a encuadrar la camiseta o la va a usar dice la estoy usando desde ayer por el miércoles todos me ofrecieron dinero por ella hasta 2 millones pero no acepto es lo que buscaba no quiere venderla por más plata que le ofrezcan dice la voy a guardar es mi regalo más preciado. Juanjo Jiménez contó que al igual que su ídolo él es extremo por la derecha y zurdo ahora soy jugador libre espero encontrar equipo en el que jugar esta temporada quiero trabajar así lo comentó el futbolista paraguayo que últimamente estaba jugando para el club Humaitá. Y es que aquí podéis ver a Juanjo posando con la camiseta que le regaló Messi en el aeropuerto en Paraguay vamos a hablar ahora de Canigia y es que ha salido a la luz que le ofrecieron jugar junto a Messi en la selección argentina. Y no es broma el ex delantero de la selección argentina Claudio Canigia reveló que en el año 2009 cuando él tenía 42 años Carlos Salvador Bilardo fue a hablar con él y le ofreció jugar el mundial de Sudáfrica 2010 vistiendo la casaca albiceleste. Y que le respondió el hijo del viento estas fueron sus palabras en el 2009 me vino a hablar Bilardo con la propuesta de ir al mundial 2010 tenía 42 años y llevaba 5 años retirado su idea era que juegue en Arsenal de Sarambí para prepararme y llegar bien. Le dije que no, después me arrepentí, ya había jugado con Diego Armando Maradona y era mi chance de jugar con Leo Messi. Hoy en día el ex atacante argentino tiene 54 años y vive la mitad del tiempo en Estados Unidos y la otra mitad en Brasil. Va muy poco a la Argentina y las veces que va casi nadie se entera porque siempre busca escapar de la prensa. Canigia fue uno de los mejores amigos de Maradona, jugaron juntos en el mundial de Italia 1990, certamen en que Argentina llegó a la final y perdió ante Alemania por 1-0. Por tanto, tremenda la revelación, Canigia pudo haber jugado el mundial 2010 con 42 años. Vamos a hablar del posible cambio de entrenador para Messi en el Paris Saint Germain. El argentino Pochettino tendría los días contados en París y es que según el medio francés RMC Sport ya está definido su reemplazante para cuando finalice la actual temporada. Zinedine Zidane sería el elegido para dirigir a Lionel Messi y compañía en el Dream Team armado en el Paris Saint Germain. Luego de dejar al Real Madrid, el técnico francés se encuentra libre y es el apuntado para reemplazar al director técnico argentino, muy cuestionado por el nivel de juego del equipo. Además, el exdirector técnico del Tottenham deslizó que extraña a Inglaterra y a su familia, que reside en Londres. Zinedine Zidane, que ostenta una conocida y exitosa carrera como futbolista, incluso como campeón del mundo con Francia en 1998, tiene méritos de sobra también como técnico. Logró levantar la Champions League en tres ocasiones consecutivas con el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018, el máximo anhelo del club parisino y su dueño, Nasser Alkelaifi. Y ya para acabar, vamos a ver cómo resolvió el debate Marcos Reus entre Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé o Diego Armando Maradona. En distintos momentos de su carrera, Marcos Reus ha confirmado que es un fan total del fútbol de Lionel Messi y desde hace varios años le soltó el mayor elogio posible cuando le preguntaron por el nombre del jugador, que a su entender es el más grande de todos los tiempos. Así es, de acuerdo al internacional alemán, no ha existido ningún futbolista mejor en toda la historia que el nuevo 30 del PSG. Lo dijo así, ¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? Es uno de los cuestionamientos que le hicieron a Marcos Reus cuando completó la sección Shot Don't Crack Under Pressure, que está publicada en el canal oficial de YouTube de la Bundesliga. Y el exfutbolista del Borussia Mönchengladbach, quien ha sido elegido como el mejor futbolista alemán del año en un par de ocasiones, fue muy tajante al momento de confirmar su postura. En este debate respondió directamente Lionel Messi. Marcos Reus ha enfrentado a Lionel Messi tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, así que en unos años podrá decir que compartió cancha con The Goat. Por tanto, Reus que se queda con Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!